¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Recuerda que si tú aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas y quieres que yo reaccione en próximos videos, lo único que tienes que hacer es enviarme tus imágenes a mi correo electrónico que va a estar apareciendo en pantalla y así poder reaccionar al recinto de tus cobayas. Les recuerdo que con este tipo de videos no busco atacar a nadie ni generar conflicto entre ustedes y yo. Solamente quiero crear una crítica constructiva para ayudar en el cuidado de sus cobayas. Sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Bien, aquí tengo las imágenes que me manda Iván de su cobaya Laika y me pregunta qué le falta a su cuyo. Ok, vamos a ver. Laika vive en una jaula de barrotes pequeña. Te recomiendo brindar más espacio a tu cobaya, mínimo un metro por un metro por cobayita. Pero de verdad, hay que tratar de hacerlo lo más antes posible, ¿ok? Proporcionar espacio lo antes posible porque las cobayas necesitan espacio para moverse. Como no son hamsters o no son roedores que corren en ruedas, necesitan espacios para poder correr y moverse. Y si no lo tienen, pueden ganar peso y se pueden atrofiar. Ahora, las eneras, te recomiendo hacer alguna. Aquí en el canal ya hemos hecho varias eneras. Por lo menos te voy a dejar un video haciendo una enera. Espero que la hagas y que te sirva. Porque, a ver, estos solamente son juguetes. Porque además, a veces las cobayas no pueden sacar todo el eno. Se atora, se comprime mucho. Son tipo juguetes, más que nada. Eneras no lo son, son juguetes. Ahora, el eno debe de estar en un lugar de fácil acceso, al igual que el agua. La rejilla que está en el piso te recomiendo quitarla porque lo único que hace es lastimar las patas de tu cobaya. Debes de poner algo abajo o quitarla. Si se puede quitarla, hazlo. El bebedro está de aquel lado. Está un poco abajo. Igual te recomiendo subirlo un poquito. Las cobayas sí son más altas que los hamsters. Así que el problema es que no hay nada que absorba. O sea, el eno, el eno, el sustrato. Hay viruta, la viruta es tóxica. Si bien es cierto no está de primer contacto con la cobaya, pero está abajo. También es cierto que la rejilla lastima mucho las patitas. No hay un colchón para que la cobaya se recueste. No hay un tapete. No hay ese tipo de cosas que hacen que la cobayita no esté tan incómoda. Y que no se esté lastimando. Ahora, este corralito pequeño que lo han hecho con malla es de Iván. La misma jaula, la misma reja, los mismos juguetes. Solo que tiene como una extensión afuera. La cobayita puede salir y todo, pero sigue siendo algo pequeño. Igual peligroso porque luego las cobayas brincan y pudieran engancharse aquí. Se pueden picar algún ojo. Tengan cuidado con la malla. Esta malla es muy filosa, además de punteaguda. Pica mucho. O sea, si tú tomas la malla por esta parte, puede picarte. Así que tengan cuidado con eso. Y pues sí, la tela también te recomiendo utilizar mantas polar. Manta polar. Donde vaya a estar la cobayita en todas esas partes. Colocar manta polar y obviamente absorbentes para el tema de la orina. El heno. El heno debe estar en grandes cantidades. Si tú solamente das heno en esta cantidad para un día, es muy poquito. Pero muy poquito. Te recomiendo dar heno en grandes cantidades. Porque es lo que comen. Y las cobayas al tener una dieta o más bien una alimentación muy rápida, siempre están tratando de comer algo. Entonces el heno es lo que comen. Hay que brindarles heno. Vean, aquí tenemos más imágenes. Este es un túnel que, por cierto, creo que ahí la cobayita estaba adentro. Pues sí, es que no hay más donde esconderse o donde estar. Así que sí te recomiendo eso, Iván. Tratar de hacer todo eso que ya he mencionado. Así que bueno, pasamos a las siguientes imágenes. Vean aquí a la cobayita cómo intenta brincar hacia adentro. Si bien es cierto que hay un colzoncito, lo pudiera utilizar como camita. Ahora ya el corralito está pegado a la pared. Podemos hacerlo un poquito más amplio. Eso está muy bien. De hecho, si estas rejillas se pudieran quitar las de la jaula y hacer con esas un corral, te quedaría muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esta jaula solamente lastima las patitas de la cobaya, además de ser muy pequeña. De verdad. Ahora, aquí tenemos a Laika. ¡Qué bonita es! Vean sus colores. Así está más o menos cereza, pero cereza sí es completamente de color negro. Solamente tiene una franja en la carita de este mismo color. No tiene blanco ni café por detrás. De hecho, también tiene como una línea de pelito clarito. A la mitad de su cuerpo es todo. Pero bueno, es muy linda Laika. Me encanta. Ahora es muy chiquita. Va a crecer más. Va a crecer bastante. Ahora, tenemos las imágenes que envía Johanna de sus seis cobayas. Se llama Peluche, Francesco, Manchas, Güero, Quincy y Esponjita. ¿Ok? Son sus seis cobayitas. Vemos que el corral es bastante bueno para esa cantidad de cobayas. Vean cuántas rejillas, cuántos paneles han utilizado aquí. Cuatro y cuatro, ocho. Y por los lados son dos, cuatro, seis, doce y ocho. Son veinte. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro rejillas. Son bastantes, pero sí, para seis cobayas creo que apenas es el espacio justo. Y pues bueno, acá tenemos donde están sus cobayitas. Vean, así es como ha quedado. Bueno, yo creo que aquí era cuando estaba chiquito, ¿no? O son dos pisos. Ah, al parecer son dos pisos. Y así es como queda. ¿Ok? Queda bastante bien. No puede hacer zoom, pero queda muy bien. Entonces, lo que alcanzo a ver son camitas, lo que alcanzo a ver son como túneles. Lo que alcanzo a ver es un bebedero. Te recomendaría agregar otros dos porque tiene seis cobayas. Y de repente a una le da sed y obviamente un bebedero no es suficiente para las seis. De verdad, luego a veces todas al mismo tiempo les da sed. Y comienzan a buscar los bebederos y no hay, solo hay uno. Y comienzan las riñas, las discusiones, las peleas. Así que para que eso no pase, sí te recomiendo otros dos bebederos. De hecho, por cobayas una cosa. Si tienes seis cuyos deberían de ser seis cosas. Seis camitas, seis bebederos, pero obviamente a veces no se puede. Basta con que tengamos a lo mejor tres, cuatro bebederos, tres, cuatro camitas, tres, cuatro casitas, tres, cuatro esconditas. De todo un poco. Ahora, no veo el heno. El heno debe de estar disponible siempre. Siempre que ustedes tengan cobayas, añadan heno. Así sea que hayamos hecho la limpieza y no sé. Hayamos hecho cualquier cosa en el recinto. Debemos de colocar heno. El heno siempre debe de estar disponible. No conozco las cobayas. Me hubiera gustado mucho verlas. Aquí sí que puedo hacer zoom. Vean. Ahí hay una abajo. Pero solamente hay una casita. Necesitas colocar más. O sea, si hay seis cobayas, más esconditas. Creo que acá hay otro. Mira. Entonces van dos esconditas. Pero faltan cuatro. Este también pudiera valer como escondite. Entonces faltan tres. Este de acá pudiera ser otro escondite. Faltan dos. Este como escondite. Más bien como camita. Este también como juguete. Este sí vale como escondite. Entonces faltaría uno. Bueno, ya sí está bien. ¿Ok? De todas maneras, a veces las cobayas están fuera y demás. Eso está bastante bien. Creo que quedó bien. Me gusta. Entonces. ¿Qué más podemos observar? De este lado hay como una maca. Las mantas. Todo eso está muy bien. La manta polar que está debajo. Supongo que abajo va el absorbente. Si bien es cierto, no hay como una caja que embone todas las mallas. Para que el piso de abajo no se vaya a poner mal estado. Como sea. Pero bueno. Solamente hay que controlar el tema de la orina. Como son seis cobayas. Obviamente van a orinar más. Este. Vamos a ver. Esta la giramos. Para ver mejor. Aquí podemos colocar algunos trozos de fruta. Algunos trozos de verdura. Porque bueno. Esto es como maderita. No ubico bien que sea. Es con juguete. Claro está. Pero es madera. ¿De qué material es? No alcanzo a ver exactamente que sea. Parece. No sé. De verdad. Es una hamburguesa. Tiene forma de eso. Pero no sé. No sé de qué material es. Ahora. El heno está por ahí tirado. Igual te recomiendo añadir eneras. Si bien es cierto acá de este lado no vi eneras. Sí te recomiendo agregar algunas dos, tres eneras. Y qué más. A ver. El platito de comida está de este lado. El pienso. Con el pienso hay que medirnos. Les recomiendo que por cobayas sean dos cucharadas máximo tamaño cafetero por cobaya. ¿Ok? Ahora. Ahora me pasan las imágenes que me manda Mónica. Me comenta que tenía dos cobayas pero que murieron. Que además quiere saber la opinión de este tipo de jaula que tiene. Lo siento bastante Mónica. De verdad. Mira. A veces no nos damos cuenta que una cobayita está mal cuando ya es demasiado tarde. Porque así son estos animales. Estos roedores. Se muestran muy fuertes cuando de verdad ya están mal internamente. Ya después cuando demuestran que están un poco mal. Ya puede ser un poco tarde. Pero bueno. Lo siento bastante. Este espacio es muy chiquito. No es adecuado. Te recomiendo algo muchísimo más grande. Algún corral como el que vimos en las imágenes pasadas. Pero algo así no. Es muy pequeño. Además de que es madera. La madera se puede comenzar a poner en mal estado. Porque va a absorber toda la orina de las cobayas. En este caso tenías a dos. A menos de que pongamos algún protector. Para que la madera no se ponga en mal estado. Pero aún así sigue siendo mal lugar. Las cobayas no caben en este tipo de túneles. Ok. Así que sí te recomiendo no utilizarlo. Esto de aquí no sé qué es. Parece pelo. No sé qué es realmente. Pero es muy pequeño este lugar. No es muy apto para tener cobayitas. Ok. Es muy chiquito. Esto parece peluche. No sé qué es. Tampoco es un buen escondite. Igual no. Igual te recomiendo no utilizarlo. Y también está al lado de una ventana. Al lado de una ventana hay corrientes de aire. Hace demasiado frío. Hace demasiado calor. Puede llover. Se pueden mojar las cobayas. Se pueden resfriar. Etcétera. Les puede dar también un golpe de calor. Entonces. Las cobayas sí son muy sensibles a los cambios de temperatura. Eviten colocar los recintos. Las jaulas. O detengan a sus cobayas cerca de este tipo de. De corriente. Pues de ventanas. Puertas. Porque de verdad pueden ocasionar muchos problemas. Ay mira. Ya vi lo que hay debajo. Sí. Es que es muy pequeño. Muy pequeño. Es de madera. Más bien esto era como para tener otro tipo de animales. Pero cuyos no. Cuyos no. No te funcionaría mucho. Ok. Y además de que están sí al lado de una ventana o cuerda. Recuerden también que a veces las cobayas se enferman por una deficiencia enorme en su alimentación. Las cobayas son animales que no sintetizan la vitamina C. Y deben de tener una alimentación rica en vitamina C. Y deben de tener heno. A veces las personas no dan estos alimentos. No dan heno. Y piensan que solo comen pellet. O piensan que solamente comen. No sé. Alfalfa. Yo qué sé. Pero no les dan heno. Y obviamente enferman. Porque eso no es lo que comen. Y terminan sufriendo algún problema a causa de una mala alimentación. Y bueno hemos llegado al final de esta video reacción. Si el video te gustó puedes dejar un me gusta. Recuerda suscribirte. Y sin más que decir. Recuerda que yo soy Lexin. Y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.